Hola, soy Amir de Kitchen Hook y en el video de hoy te voy a enseñar a preparar otro de los aderezos más famosos del mundo, el aderezo Mil Islas, un aderezo que se lleva perfecto con todo tipo de ensaladas y también con muchos tipos de carne. Así que, ¡comencemos! Para preparar nuestro aderezo Mil Islas vamos a necesitar de los siguientes ingredientes. Media taza de mayonesa entera, puedes sustituirla por light, pero no lo recomiendo. Dos cucharadas de salsa katsup o ketchup, una cucharada de vinagre blanco, dos cucharaditas de azúcar, dos cucharaditas de sweet pickle relish o pepinillo dulce en salmuera, lo encuentras en los superes grandes, una cucharadita de cebolla en polvo o puedes usar cebolla normal picada muy finamente, y por último un octavo de cucharadita de sal y una pizca de pimienta. Recuerda, no olvides regalarme un like y si es la primera vez que visitas, dale click a ese botón de suscripción y a esa campanita para que no te pierdas de ningún video. Ahora, lo primero que vamos a hacer es combinar todos y cada uno de nuestros ingredientes en un bol lo suficientemente grande. Quiere decir que vamos a combinar nuestra mayonesa, ketchup, azúcar, sweet pickle relish, cebolla en polvo, sal, pimienta y vinagre. Y una vez que estén todos en el bol, simplemente vamos a combinarlos y mezclarlos muy, pero muy, pero muy, pero muy bien hasta que se hayan combinado por completo y tengan ese clásico color de aderezo milislas. Una vez que terminen de mezclarlo muy bien, vamos a colocar nuestro aderezo en un frasco que podamos sellar, de preferencia de vidrio para que nos dure varias semanas. Y una vez que lo llenen, vamos a colocar este frasquito con aderezo en nuestro refrigerador por al menos 30 minutos antes de poderlo usar. Una vez elapsados nuestros 30 minutos, nuestro aderezo milislas está más que listo para utilizarse en cualquier tipo de ensaladas que prefieras o, por si no lo sabías, el aderezo milislas es muy similar a la receta secreta que usan muchos restaurantes como McDonald's, como Burger King, como Iranao para su salsa especial de hamburguesas. Entonces, también, ¿por qué no utilizarla y probarla como salsa especial para hacer unas deliciosas hamburguesas? O, inclusive, simplemente para acompañar una pechuga de pollo súper sencilla, le va a dar otro sabor increíble a utilizar el aderezo milislas, que es el aderezo de milusos. Bueno, sin más por el momento, recuerda que puedes apoyar al canal regalándome un like, suscribiéndote o, inclusive, si te quieres ver más guapo o guapa, puedes darle clic a las ligas que utilizo de Amazon México que están abajo en la descripción para apoyar al canal. Y, sin más por el momento, aquí a la derecha unos videos más que puede que te gusten, otros aderezos que por ahí tengo, arriba el botón de suscripción y nos vemos la próxima semana en el siguiente capítulo de Kitchen Up. ¡Hasta luego!